El lugar elegido para la presentación fue el Salón de Actos Poeta Manuel Fernández Mota del Centro Documental José Luis Cano. Pepe de Lucía estuvo arropado en la presentación, además de por la Corporación y numerosos aficionados y amigos por Fosforito, Arcángel y el periodista José Manuel Gamboa. Durante la presentación el alcalde señaló que este disco es la historia del dios de la guitarra, Paco de Lucía, y del maestro Pepe de Lucía, de la unión de la guitarra y la voz de ambos. La andaluce resaltó que se trata de una saga, la de los Lucía, que ha convertido Algeciras en la tierra del mayor genio de la guitarra, que jamás se haya conocido. Esta es una tarde esperada, con mucha gana y con mucha ilusión, porque Pepe de Lucía, el gran Pepe de Lucía, nos está ayudando muchísimo. Y sigue poniendo en mayúsculas el nombre de Algeciras. Por ello es porque él y las personas que me acompañan en la mesa, que no necesitan presentación, pero sí que les quiero agradecer que hayan venido hoy hasta Algeciras para este importante encuentro. Por su parte, Pepe de Lucía reconoció que la ilusión de su vida fue siempre estar cerca de Fosforito, agradeciendo así la presencia del maestro, tras lo que explicó que fue una sorpresa para él cuando Gamboa le contó que habían rescatado unas piezas de los chiquitos y que había temas inéditos. Y agradecer la oportunidad que me habéis dado de presentar aquí el disco, que fue para mí como una sorpresa inédita cuando me comentó Gamboa que habían rescatado unos archivos de la calle Cartagena, de Ispavó, que había de los chiquitos y había temas inéditos como el romance a Encarnación López, la argentinita, que yo cuando escuché esos cientos le dije a Teo en una entrevista en Radio Nacional, le digo, ese no soy yo, así no cantaba yo, no cantaba peor. Eres tú, y además con dos lágrimas, y la verdad que ha sido como una inyección de moral. El maestro Fosforito junto al cantador Arcángel estuvieron presentes en la charla. Fosforito puso el acento en cómo en el año 62 resonó ese hito de dos chicos que cantaron y tocaron magníficamente bien. También leyó poemas sobre Paco de Lucía, de quien aseguró que pese a su juventud ya era un caudaloso río de formas nuevas. El año 62, cuando ellos ganan ese premio, en Jerez, en el Teatro Villa Marta, donde también cantó Jarrito, y había mucha gente importante y a pesar de ello, eso yo estaba trabajando en el Corrado de la Morería, cuando Jarrito de allí partió, fue al concurso este, que tenía un premio, lo recuerdo igual, pero que lo que resonó fue ese hito de dos chiquillos que ganaron, que cantaron maravillosamente bien y que tocaron y que ahí salieron en hombros. Bueno, decía Pepe que en su casa era el maestro Antonio Fernández Díaz, Fosforito, era ese sueño inalcanzable. Pues imagínense ustedes lo que suponen los dos para mí, el uno y el otro, bastante más joven, intentando de hacer una carrera o simplemente de buscar un hueco en el difícil mundo del arte. Pues bueno, esto es un sueño inalcanzable, más bien diría yo casi irrealizable. Gamboa finalmente explicó el proyecto, un proyecto que no ha sido fácil, dijo, pero que recoge grabaciones del mejor músico que ha tenido España. En ese sentido indicó que la figura era Pepe, puesto que los guitarristas eran acompañantes. Fue Paco, entre otros, quien consiguió dar ese protagonismo a la guitarra. Señor alcalde, le voy a decir a usted, la verdad, de los cuatro que estamos aquí, los cuatro empezamos cantando desde niños. El único que se ha quedado para cantar por la mañana solamente es suyo. No, pero además toca la guitarra maravillosamente, además, eh, cuidado. Gracias Antonio, gracias. Antes de concluir el acto se proyectaron vídeos de Luis Cobos, Juan José Tellez y Alejandro Sanz, que ha definido la remasterización como un disco para ponerse al amanecer, así como una grabación de audio en la que Antonio Mairena presentaba al joven Paco de Lucía como el mejor guitarrista del mundo. Gracias. 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 Gracias.